Hola Mili, escuchame Michi, ¿cómo se hace para ser tan linda hija? Yo como soy linda lo hago mucho más rápido, o sea yo me peino, me baño en la pileta, me baño en la ducha, me maquillo y yo me voy con mis amigas lindas. Y vos lo que tenés que hacer ¿sabes qué es? ¿Qué? Vos te tenés que hacer un poquito mucho más largo, te vas a comprar mucho maquillaje, o sea cosas para arreglarte el pelo y la cara y todo el cuerpo, ya te los pones y ya sos una diosa. O sea vos querés decir que a mí me va a costar más arreglarme para ser linda como vos, vos haces más rápido y yo voy a tardar más. Sí porque yo sé como ya soy linda vos vas a tardar un poquito más, o sea me maquillo y listo. Ah. Yo tengo todos los flogos, me compré todo. Ah. Entonces me voy ahora y me voy a comprar. Dale.